Ya viene la parte final, el término de esta gala en honor a las glorias del ejército e independencia nacional. A continuación se va a interpretar el himno oficial del ejército, los viejos estandartes, y cuya letra es del autor Jorge Inostrosa Cuevas. La música es de Guillermo Bascuñán y por su contenido llega a constituirse como el himno oficial de la institución. La música es de Guillermo Bascuñán y por su contenido llega a constituirse como el himno oficial de la institución. La música es de Guillermo Bascuñán y por su contenido llega a constituirse como el himno oficial de la institución. La música es de Guillermo Bascuñán y por su contenido llega a constituirse como el himno oficial de la institución. Los viejos estandartes de música de Guillermo Bascuñán y letra de Jorge Inostrosa es el tema que acabamos de terminar de escuchar y que fue también acompañado en la interpretación de la banda de conciertos de la quinta división de ejército por el coro de la Sociedad Coral de Magallanes. El público aplaude con mucho entusiasmo y cariño lo que ha sido el trabajo, lo que se ha mostrado aquí por parte de la banda de conciertos de la quinta división de ejército. También voy a destacar lo de la soprano que se viera en los temas de esta segunda parte, que fue también muy querido.